Este es un informe que nos debíamos aquí en la provincia de Salta. Hace tiempo que hemos venido a muchas actividades de tipo académica, pero era importante que viniésemos aquí al reconocimiento a la agrupación séptima de Salta y a todos los destacamentos que tiene Gendarmería en Salta, porque el avance que se ha hecho en la lucha contra el narcotráfico, ahí están los números, el avance que se ha hecho en secuestro de droga, en cantidad de bandas desarticuladas, en cantidad de personas que manejaban bandas peligrosas que han sido hoy apresadas, que las hemos ido a buscar, inclusive con colaboración de Bolivia y Paraguay. La verdad es que es muy importante que una provincia que es fronteriza, que es como la puerta, el intento de puerta de entrada de la droga, sepa que hemos aumentado un mil por ciento en los decomisos de cocaína, que es la droga que peor hace, que más mal le hace a nuestros jóvenes, que sepan que hemos aumentado los procedimientos de una manera exponencial y que sepan que hemos aumentado la cantidad de personas detenidas, que demuestran que estamos presentes, que todos los días entre operaciones de inteligencia y operaciones de trabajo, bueno, esto es lo que Mauricio Macri ha encarado, que acá por supuesto representan nuestros candidatos, todos, tanto nuestro candidato Enani como nuestro candidato Romero, y todo el pueblo de Salta, ¿no es cierto? Ministra, recién hablaba de la frontera inteligente, pero hay un reporte por parte de los bolivianos que van a ir más de 200 pasos ilegales, prácticamente, solamente en Salta, ¿no? Mire, en Salta, con Bolivia como nunca estamos trabajando en conjunto, tenemos un centro de inteligencia en común, y la semana pasada hemos hecho varios procedimientos en pasos ilegales y hemos, el objetivo es que la gente pase por los pasos legales, cerrar cada vez más los pasos ilegales, y aquellas personas que tienen antecedentes, que este fue un trabajo que se hizo la semana pasada en Aguaray, se le impidió la entrada a 16 personas que tenían antecedentes, así que eso se está haciendo, y con muy buena colaboración de parte de Bolivia, donde tenemos un centro de inteligencia en Santa Cruz, común entre Bolivia y Argentina. Y creo que vamos a tener muchos avances más, porque ya en Bolivia, el hecho de que haya más cosecha, de la que necesitan quizás para el coqueo, que es algo que todos se conoce, que es tradicional, ha traído muchos problemas, inclusive de violencia, y ellos mismos nos han pedido un trabajo en equipo.